Para reactivar la economía debemos trazar un norte. Y el primer punto de ese norte debe ser detener el desplome de la economía, detener el aumento de desempleo, detener el cierre de empresas, detener el aumento de la pobreza. Y debemos formar un equipo, un equipo entre el gobierno nacional, el sector productivo, el sector de los medios, en fin, todo un equipo que se llame Colombia. Solo así retornamos la confianza, la confianza en nuestros ciudadanos. Sin confianza no hay economía. En el sector de la construcción ya empezamos, ya empezamos, tenemos el 95% de las obras abiertas, el 80% en productividad, también estamos haciendo realidad a las familias colombianas, pues con el subsidio, el programa del gobierno de dar subsidios a la cuota que paga esa familia en el crédito hipotecario durante 84 meses, está garantizando que esa familia vaya a pagar menos de lo que paga en arriendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esa familia va a ser propietaria en lugar de ser arrendataria. Ese es un gran avance en el país. Entonces, con un norte claro, que es hacer que la economía vuelva como estaba en febrero. Y la unión de todos lograremos que Colombia salga adelante.